Y que tal gente, ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal Vamos con el siguiente tutorial Y recuerda que si te está gustando este tipo de videos Me ayudas muchísimo con tu suscripción al canal Tu poderosísimo like y tu gran comentario Bueno, el tutorial de esta ocasión va a ser Cómo transferir de Pokémon de tercera generación Hasta Pokémon Home Lo primero que necesitamos Muy muy importante es el Pokémon El cartucho de Pokémon de tercera generación Ya sea Zafiro, Rubí o Esmeralda Cabe recordar que Nintendo no desarrolló una tecnología Para hacer las transferencias De primera a segunda generación Y de segunda a tercera generación Por el cual se optó por hacer directamente Desde tercera generación en adelante También Rojo Fuego o Verde Ahoja Necesitamos sí o sí una consola Nintendo DS No importa si es la FAT No importa si es la Lite Que sea compartible tanto Que pueda detectar cartuchos de Game Boy Como los cartuchos de DDS Ahorita vamos a explicar por qué Vale Vamos a mostrar Mi avance de Pokémon Ahí está Vamos a elegir al azar Algunos de estos Pokémones Algunos de estos Pokémones Lo importante es capturar los Pokémon que tú deseas Vamos a salir de aquí Ya que tenemos nuestro cartucho que ya reconoce el Pokémon De tercera generación Vamos a apagar la consola Porque ahora necesitamos Transferirlo a cuarta generación Listo Aquí ya detectó tanto el Pokémon diamante Como nuestro Pokémon de Game Boy Advance Ahí se ve muy bien Ahora entramos a Pokémon de cuarta generación Ya sea Perla Platino Y la otra es diamante Her Gold Y Soul Silver También funciona Pero en esta ocasión lo vamos a hacer para el ejemplo de diamante Y ahora nos vamos A la sección donde dice Migrar De Zafiro Vamos a Migrar Pokémones De Pokémon Zafiro Nos dice como Siempre en cada generación Al momento de emigrar ya no podemos regresar Estos Pokémones A su origen En este caso no podemos regresarlos a sexta generación Para este ejemplo vamos a seleccionar Seis Pokémon Para que podamos ver cómo Funciona la transferencia De tercera a cuarta generación Así que estamos seleccionando Ivysaur Pikachu Lo que es este Zed Ninja Y sus evoluciones Vale Para ver esta Este ejemplo Por último vamos a seleccionar A Mew De cajón Tenemos que seleccionar Seis Pokémones No más No menos Vale Y Ahí nos dice nuevamente Que no puede ser Regresados A Pokémon Zafiro Vale Ok Ya que estamos aquí Nuevamente nos manda A la página De la Menú de títulos Después Después tenemos que ir A Parque Compi La única manera De poder acceder Al Parque Compi Es terminando la liga Y me parece también Recibir La Dex Nacional Bueno ya que estamos aquí En Parque Compi Ahora si Vamos a entrar Nos van a dar Seis Pokémons Yo creo que va a ser Lo suficiente Para poder Capturar A los seis Tres Dos Uno Iniciamos Y bueno aquí Vamos a hacer una Cámara rápida En resumen De los seis Pokémon Que Tienes que capturar Te lo abre Para todo el juego Para todo el mapa El cual tienes que Estar buscando En todo el mapa La zona Donde debes De capturarlo En este caso Nincada Y todos los que Hemos elegido Fueron fáciles Ya que es puro Puro pasto Y lo único Que me ha costado Trabajo Fue Miu Al capturarlo Y bueno Recuerda que si Hasta este momento Te ha gustado La explicación Recuerda En apoyarme Con tu suscripción Al canal Tu comentario Y tu poderosísimo Like ¡Suscríbete! 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 Ok Aquí nos dice Que ya está Este Completado La captura De Pokémon Y Nos felicitan Por haber capturado Los seis Pokémon Y Generamos puntos Ok Empiezo Tenemos Una Cherry Berry También Aquí nos dan Regalo Por cada tipo De Pokémon Que estamos capturando Por los puntos Dependido De Pokémon Es como suben los puntos Ok Vamos a la caja Aquí está uno Vamos a ponernos aquí Aquí está otro Es el que capturamos No recuerdo si habíamos capturado ¿Qué tipo de Pokémon capturamos? Creo que es este A ver Vamos a ver Debe decir que sea de joven Es este Hay que prepararlos Porque ahora se van a otra generación Uno Dos Tres Cuatro Cinco Suelta uno Que es claro Vinasur Ya tenemos nuestros seis Pokémon Vamos a guardar la partida Y ahora vamos a cambiar de Generación Y así que nos vemos Muy rápido Ok Ya que estamos aquí En Pokémon Negro 2 La única forma de transferir Esta De Pokémon es de cuarta Quinta generación Necesitamos de dos consolas Ahorita vamos a ver Cómo Eh Tenemos que entrar a este parque A este laboratorio Llamado Poké El Poké Transfer Lab La única manera de conseguir Tener acceso es Primero tenemos que ir al mapa Y está en la ruta 15 Vale Y para tener acceso a la ruta 15 Tenemos que haber terminado la liga Y ya nos desbloquean Este acceso Vale Vamos a entrar a esta ruta A este A este laboratorio A este laboratorio Y nos dice que necesitamos Tener la conexión con la Nintendo DS Vamos a tener la comunicación Vamos a guardar nuestra partida Ahora Necesitamos otra consola Que tenga la descarga Vale Nos vamos a Vamos a salir para que vean ustedes En donde tiene que ser Ser Vamos a encender nuestra consola Vamos a ir Aquí en Descargas Descargas Descarga DS Y ahí nos está buscando datos para descargar Y ahí está Vamos a descargar nuestros datos Y en pocos, en pocos, en pocos segundos Vamos a poder transferir ya los Pokémon Que están en esta generación Vale Leyendo Listo Listo Aquí es donde vamos a poder capturar los Pokémon Tenemos ya preparada la lista Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Si estamos de acuerdo Yes Ahora Aquí el objetivo es Capturarlos con esta Ballesta se podría decir Aquí es donde tenemos que capturarlos y nos dice Igual una vez que transferimos estos Pokémon O pueden regresar a su Generación original En este caso la cuarta generación Salvamos Después nos va a preguntar Me parece que si queremos capturar otros seis Pokémon Y no Le ponemos que no Y ya está listo Este ya no nos sirve de nada Esta consola Esta consola ya no nos sirve La vamos a quitar La vamos a apagar Pero nos vamos acá Vale ¿Qué va a pasar aquí ahora? Vamos a buscar nuestros Pokémon Que vienen de joven Aquí está Aquí están nuestros Pokémon Que nos interesa La vamos a apartar Debe ser en una caja en específico Dejen recordar cuál es Me parece que es Es este Creo que es ese Vamos a Seleccionar todos los que tenemos A ver Recuerdo que este me daba la opción Ahí está Ahora sí, vamos a transferir todos estos Listo Aquí ya tenemos Tiene que ser en una caja en específico Se supone que es la primera caja La que te puede transferir Yo le cambié el nombre por Poketrans Vamos a guardar la partida hasta aquí Y en esta misma consola tenemos el Poketranslador Vamos a guardar Vamos a guardar Salvamos, ahora presionamos Home Y vamos a A ver aquí Que tenemos Aquí está Aquí está El Poketranslador Ok, listo, ya estamos aquí Ya que habíamos transferido nuestros Pokémon De cuarta a quinta generación Ahora nos toca pasar De quinta generación al Pokémon A Pokébanco En este caso a Pokébanco Vale, se conecta a internet Necesitamos la aplicación llamada Poketranslador Recuerden que ahorita está gratis Pero Al término de este mes se supone que ya debe ser el pago Es un servicio de pago anual Creo que Por el momento no hay un pago que sea por mes Ni por tres meses Es completamente anual Igual nos hace la observación que Al momento de transferir al banco Pokémon No puede regresar a su versión original Ok, vamos a enviar estas cajas Fíjense que ahora Este también tiene como un detector de los Pokémon que no pueden transferirse Tenía mi Pokémon Mew De tercera generación No lo detecta En el Poketranslador Se interrumpe la conexión Y ahora tenemos que Ir al banco Pokémon Pero bueno, ya estamos aquí en el banco Pokémon Y aquí nos dice Muchas gracias por usar el banco Pokémon Y el precio de prueba Todavía nos quedan 25 días Vamos a usar Nuestro Cartucho de Ultra Sol y Ultra Luna Aquí nos dice que nos podemos recibir regalos Y nos regresamos al lado Presionamos Select Para seleccionar estos Pokémon Que son los de Todavía vienen de Hoenn Vamos a hacer la La prueba Vamos a ir a los datos Y aquí me parece Aquí está Posible lugar donde os encontréis Hoenn Vale Todavía nos está respetando esa leyenda de donde lo capturamos Y bueno, vamos a salir Con X guardamos Y salimos de la aplicación Y ahora sí Vamos a tener que conectarnos A la Nintendo Switch Y ya regresamos Listo Ahora sí, comenzamos Para esto igual se requiere dos consolas En este caso una 3DS Y una Nintendo Switch Ahora vamos a la opción de trasladar A Pokémon Home Vale, y de este lado En la Switch vamos a poner traslado Y hacer traslado Igual nos comenta que no podemos regresar los Pokémon A su consola origen o a su versión origen Ok, tenemos el código de traslado Vamos a seleccionar continuar Y vamos a seleccionar esta caja Vale, seleccionamos esta caja Detrás de cámaras ahí puse a A unos cuantos Pokémon para Aprovechar el traslado Vamos a confirmar Y vamos a ingresar el código que nos está pidiendo Que esto sea Esto es un Esto va a contratiempo Es un 3Q ¿Dónde está la Q? 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 V, 4K, 4K, Y, C, vale, que dice, el código introducido es válido, muy bien, empecemos a trasladar tus Pokémon a Pokémon Home, el proceso puede tardar un rato para completarse así que ten paciencia, vale, también conseguí algunos Pokémon de evento para aprovechar este traslado y este tutorial, ok, dice, el código introducido con éxito, en el banco Pokémon dará comienzo para probar el traslado, no podemos utilizar Pokémon Home hasta que el traslado haya finalizado, vale, esperamos unos cuantos segundos, 1, 2, 3, 4, 5, vamos a probarlo, y ahí está, ten en cuenta que no puedes enviar de vuelta a la consola Nintendo 3DS los Pokémon trasladados, hay 24 Pokémon listos para los traslados, por cajas, vamos a enviarlo por cajas, quieres guardar el rato, vamos a decir que sí, vamos a quitar la cámara que apunta nuestra Nintendo 3DS, ya no vamos a ocuparla más, se han guardado los datos, se han transferido ya nuestros Pokémon, así que vamos a ver en nuestra caja, vamos a acceder, y por aquí debería estar, se supone que está hasta el final, siempre nos ponen hasta el final los más recientes, aquí está, y aquí como ven, ya tenemos transferido nuestros Pokémon, dejó en, en este caso vamos a mover tantito mi cara, vamos a pasarnos por aquí, y vamos a ser los más pequeños todavía, ya soy un poquito más pequeños, y ahí está, vamos a ver si podemos ver los datos, ahí está global, estos son los Pokémon que tengo, aquí está, datos, datos, aquí es posible, posible lugar donde os encontráis, encontrasteis, es en Hoenn, Hoenn, Hoenn y más Hoenn, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a transferir estos Pokémon que acabamos de subir de Hoenn hasta escudo y espada, vamos a escudo, podemos guardar, recuerden que no todos son compartibles, en este caso sí podemos compartir nuestros primeros Pokémon, todos nuestros Pokémon de Hoenn nos podemos transferir muy bien, hicimos muy buena elección, eh, salvo Mew que se quedó en nuestro camino que pudo, pudo detectar como si fuera un Pokémon raro, la verdad, si soy sincero, no sé de dónde conseguí ese, no recuerdo dónde conseguí ese Mew, y vamos a terminar, vamos a guardar los cambios y así es como se puede transferir nuestro Pokémon de, desde tercera generación hasta Pokémon Espada o en Pokémon Home, ¿vale? Hasta aquí ha sido todo, espero que les haya gustado, que les haya encantado, recuerda que si les se le puede, les se puede ser útil a otro de tus amigos, compártelo, ya sabes, suscríbete para traer más videos de este tipo, así que nos vemos la próxima.